¡Claugá! ¡Claugá! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya más gratis! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú bailas de mini banda Qué risa que me da Porque sé que te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura Siempre cuando bailas a ti Se te ve la tanga Y de lo rápida que sos O te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Y le das para abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Y le das para atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Claro que sí Tú bailas de mini banda Qué risa que me da cent